Gordini ha sido sinónimo de prestaciones durante mucho tiempo. Sirvió para bautizar las versiones más exigentes de modelos como el Renault 8, el Renault 12 o el Renault 5, aunque sus orígenes estuvieron aquí, en este Renault Dauphin que se convirtió en el primero en utilizar esta designación. Es tal el legado que dejó que en los últimos años la firma del Rombo ha intentado en varias ocasiones recuperarlo y añadir su legado a modelos actuales como el Twingo. Para encontrar sus orígenes hay que buscarlos en 1961, aunque para ser más exacto habría que retrasar el reloj hasta 1956 cuando se lanzó al mercado un modelo pequeño denominado Dauphin, Delfin en castellano, destinado a movilizar a la incipiente clase trabajadora que demandaba nuevas formas para ir a trabajar y para aumentar sus posibilidades de aprovechar el tiempo de ocio, así como efectuar sus primeros viajes en los albores del turismo. Así llegó este sedán de cuatro plazas, aunque en aquellos tiempos esta era una cifra orientativa, con un motor Ventus de cuatro cilindros en línea y 845 centímetros cúbicos dispuestos en posición trasera, unida a una caja de cambios de tres marchas que rendía 26 caballos y que lanzaba a este pequeño francés de sólo 3,93 metros de largo, 1,43 metros de alto y 1,52 metros de ancho a una velocidad de 117 kilómetros hora en unas carreteras nacionales que nada tenían que ver con las que actualmente tenemos. Este Gordini realmente llegó a nuestra casa en los años 80. Mi padre en el 66 compró un Renault Gordini similar a este y era su coche habitual. Y eso, más o menos por los 80, pues había en nuestra calle un Gordini este parado, llevaba años parado, y un día el propietario vio a mi padre trastear con el suyo y le dijo, se lo regalo para piezas. Y bueno, pues aquí está, para piezas no fue, fue para ponerlo en marcha y fue mi coche hasta el año 97. En el año 97 dejé de usarlo a diario, me pasé a un Panda, pero hemos seguido teniéndole y el otro también lo tenemos, están los dos funcionando. Pero también eran tiempos en los que emergía un público que no solo quería coches para desplazarse, buscan un toque de desparpajo y velocidad en estos mismos trayectos, impulsados por la proliferación de carreras en circuitos, entre otras, el inicio de los mundiales de Fórmula 1 y carreras que ya empezaban a ser emblemáticas como el Rally de Monte Carlo. La dirección de Renault se hizo eco de esta tendencia y pidió al ingeniero galo Amedí Gordini, con el que ya había trabajado en ocasiones anteriores, a que aprovechara al máximo el potencial de este modelo familiar. Y el resultado es este, un superdotado mecánico para la época que ya empezaba a mostrar las preocupaciones aerodinámicas y que pretende mostrar sus capacidades con detalles estéticos que le alejan de la opción estándar. Como bien demuestran las entradas de aire en la carrocería, previas al tren trasero, con las que añadir refrigeración al motor y a los frenos y con un color azul específico con dos bandas longitudinales blancas que nuestros protagonistas han perdido, en pos de un tono rojo en el que no se hace perder un ápice de su atractivo natural. Ahora es muy complicado conducirlo porque estás acostumbrado a los coches modernos y las direcciones son muy duras, el frenado hay que tener mucho más cuidado, entonces cuando te pasas del coche moderno a este tienes que cambiar el chip, ¿no? No puedes frenar en el último momento ni cosas así. Pero bueno, son coches que yo lo he conducido durante muchísimos años y lo conoces. Así en 1961 llegaría la primera versión del Renault Dauphine Gordini, aunque con el tiempo perdería el Dauphine para ser conocido simplemente como el Gordini, que elevaba su potencia de 26 a 37 caballos, para lo que tuvo que reemplazar el carburador, la culata y los colectores, además de reformular la caja de cambios, desdoblando la segunda velocidad en dos marchas para lograr una caja de cuatro velocidades y que lanzaba a este pequeñín hasta los 125 km hora. El resultado fue totalmente satisfactorio para la dirección de Renault, que decidió producirlo en cadena y lanzarlo al mercado, tanto para el Dauphine como para Londine, que en realidad era una evolución de este, pero algo más dotada de equipamiento y acabados y al que se añadían tres caballos de potencia por lo que llegaba hasta los 40 caballos. Desde siempre nos han gustado los coches, siempre hemos sido aficionados, acudíamos a concentraciones y llega un momento en que decidimos dar el paso y buscar uno. Y con un presupuesto bastante contenido, y además también restringiendo un poco la búsqueda a los Renault, que era lo que nos gustaba, pues las opciones eran claras y llegamos a este Dauphine y desde entonces. Su éxito en el mercado fue inmediato y las competiciones empezaban a aflorar por todos los rincones de Europa. De hecho, logró la victoria en el Rally de Córcega del 62, que sumó a las que ya había conseguido en 1958 en el Rally de Monte Carlo, aunque en aquel momento aún no se denominaba Gordini, sino Especiale. Tales éxitos llegaron a la marca a crear su departamento de competición, hoy renombrado como Renault Sport y del que depende el equipo de Fórmula 1, aunque éste haya tomado el nombre de Alpine. Precisamente este departamento incorporó constantes mejoras al modelo en los seis años que estuvo a la venta, hasta 1967. El Ondine, por su parte, cesó su comercialización en 1965. En este tiempo, el Dauphine Gordini fabricó 44.861 unidades, buena parte de ellas en la planta de Fasa de Valladolid, evolucionando su mecánica de los 37 caballos a los 40 gracias a una carburación PIP e incluyendo llantas ventiladas, un nuevo volante de color y un salpicadera negro. En el interior, se puede observar que el diseño exterior también llegaba a la disposición de los elementos del tablero. Así, tras el sobredimensionado volante de aro fino, se encuentra un velocímetro a la derecha, del cual se podía disponer, dependiendo del equipamiento solicitado, una radio. En caso contrario, una placa con la inscripción Dauphine nos recordaba el modelo que conducíamos, y en ambos extremos una guantera nos dejaba hueco para colocar nuestras pertenencias. Dauphine Gordini Existe un club español de Dauphine, Ondine, Gordini, por similitud, muchos somos socios del club 4-4, pero surgió de forma espontánea un grupo de WhatsApp, como muchos otros que hay, y poco a poco hemos ido creciendo. Somos más de 140, aunque parezca mentira, porque es muy complicado cruzarte con otro. Es un grupo con mucha vida y que a muchos propietarios les sirve de referencia y al cabo de ayuda en sus restauraciones o en los problemas que pueden ir surgiendo. Antes de pandemia organizamos un par de concentraciones, que fueron bastante bien y bastante majas. Y sí, bueno, intentamos quedar entre nosotros y bueno, está en proyecto a una buena concentración a nivel nacional, que se habla que sea en Galicia, pero bueno, tiene que surgir el momento y la ocasión.